Nuevamente a su derecha por favor Izquierda Una más aquí por favor A su izquierda por favor Cálvalo acá La última de este lado señores La última de este lado Pero es que sea la última Su izquierda por favor ¿Quiere echar abajo por favor? Gracias por ver el video